La otra pandemia. Y sí, esta en particular es una que a mí me ha tocado vivir desde la primera línea. Y como buena periodista que soy, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo en la tarde el 31 de diciembre de 2019? Me imagino que preparándose para la fiesta de fin de año. Y yo les voy a decir que yo también, pero además ese día me había ofrecido a trabajar por la tarde. En la sala de redacción, si acaso, éramos unas cuatro o cinco personas ahí en la nación. Y realmente es una fecha en la que a mí me gusta trabajar, porque es tranquilo el ambiente y además de eso, difícilmente van a aparecer informaciones muy técnicas que a mí me obliguen a sentarme a estudiar durante gran rato, como es muy común, y poder traducir lo técnico a un lenguaje amigable con las personas para ayudarles a entender lo que sucede a su alrededor en caso de ciencia o a mejorar o mantener su salud. Pero bueno, resulta que sí pasó. En determinado momento de la tarde, entra esta información. Veámosla más a detalle. Este es un comunicado de la Asociación Internacional de Enfermedades Infecciosas. Entró un cable de una agencia de noticias informando de este comunicado. Hablaba de una enfermedad no diagnosticada en China. Siéndoles muy sinceras, este tipo de informaciones son comunes y es normal que se hablen de algunos brotes de enfermedades en países muy lejanos a los que sí se les da cierta relevancia, la información se consigna en la página de internet y frecuentemente en el impreso también y ya. Tanto mi compañero de informaciones internacionales como yo nos fuimos para la casa a nuestras celebraciones de Año Nuevo pensando en que esta fue una información fortuita y que no íbamos a estar a las puertas de vivir una pandemia que se vive de forma concomitante a la COVID-19. Si el SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, nos tiene una pandemia desde inicios de 2020, justamente al mismo tiempo estaba comenzando otra pandemia causada por el virus de la desinformación que causa una enfermedad llamada infodemia y que es igual de grave. Mientras médicos, enfermeros, profesionales en microbiología y en virología estaban viendo cómo atendían COVID-19, quienes estamos de este lado estamos viendo cómo atendemos la infodemia. ¿Y por qué? Porque también tiene características diferentes. Cuando se habla del SARS-CoV-2 para poder transmitirse y causar COVID-19, se hablaba en un inicio de que si no se tomaban medidas, un portador del virus podía llevar la enfermedad a unas 3, 4 personas. Conforme fueron apareciendo variantes más transmisibles, se fueron dando y hablando de 5, 6, 7, 8 personas. ¿Pero qué sucede con la desinformación y la enfermedad de infodemia? Que no necesitamos estar en un mismo espacio físico para ser portadores de ese virus y transmitirlo a alguien más. Gracias a las formas de comunicación de este momento, yo como portadora de virus, sin saberlo, puedo ser una portadora asintomática también, puedo transmitirle el virus incluso a personas que no están en el mismo país donde yo estoy. El primer año de la pandemia hace que podamos tal vez predecir lo que vaya a pasar en la pospandemia. No una predicción como tal, pero sí tener ciertas señales de lo que va a suceder después. Este primer año de la pandemia nos sorprendió a todos y sorprendió a las salas de redacción sin periodistas especializados en temas de ciencia y salud. Somos pocos los periodistas en este país que tenemos la fortuna y bendición de podernos dedicar a un área del conocimiento en especial y formarnos en ella. Entonces, a muchos les tocó aprender de cero y han hecho un gran trabajo en eso. Y por otro lado, profesionales de la salud que no estaban preparados para hablar con periodistas, muchos de ellos nunca lo habían hecho y tampoco estaban preparados para ser ellos comunicadores y poder hacia las masas y a sus redes sociales hablar de lo que ellos estaban estudiando en la pandemia. ¿Qué está sucediendo desde que comenzó la pandemia? Algo que ya veníamos viendo desde antes y es que nuestra forma de comunicación y de informarnos de lo que sucede a nuestro alrededor no solo está en los medios de comunicación tradicionales, también está en las redes sociales. No en vano todos los medios de comunicación tienen páginas en sus redes sociales para que la gente los siga. Entonces, a través de esta gente que yo conozco, de quienes están en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Twitter y en mis chats de WhatsApp o de Telegram que yo también me informo de lo que sucede. Y más allá, yo no voy a estar pensando que alguien me va a desinformar. ¿Y qué puede suceder? Que estas personas que están en nuestras redes sociales, nuestra mejor amiga o mejor amigo, esa figura de autoridad del barrio, la maestra de la escuela, esas personas en quienes confiamos pueden ser portadores asintomáticos de la desinformación y con las mejores intenciones del mundo infectarnos a nosotros, que nosotros nos enfermemos de infodemia y que podamos transmitirle el virus a más personas. Y sí, vieron que a veces resulta agotador para uno como trabajador en primera línea de esta pandemia el tener que pasar horas y días estudiando un tema, entrevistar a cuatro o cinco especialistas, poder traducir toda esa información técnica en un lenguaje amigable para llegarle a las personas y que después el meme de la tía Chuchita o el tío Prensejito vaya a tener muchísimo mayor difusión y es algo que no está comprobado. Nada tiene de malo en hacerle caso a nuestros tíos, amigos o allegados. El punto es saber y ser conscientes de que cualquiera de nosotros puede ser portador de este virus de la desinformación y enfermar a gente de infodemia. Y por eso mismo tenemos que tener más cuidado. Un estudio del Centro Internacional del Periodismo encontró que dos de cada tres informaciones falsas sobre la pandemia se daban a través de la red social Facebook y solo un 35% a través de WhatsApp. Pero en Costa Rica la cosa es diferente. Nuestro país, según el latino aerómetro, es de los países que más utiliza WhatsApp como mensajería y entonces es uno de los canales por los cuales la desinformación viaja más y viaja más rápido. De hecho, ya hay dos estudios del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica que han explorado este fenómeno. El primero, que es este que tenemos aquí, habla acerca de la desinformación sobre la pandemia general, sobre la COVID-19 y decía que las personas residentes en costas y de baja escolaridad tendían más a creerse estas desinformaciones y a compartirlas. Un segundo estudio que estaba versado en la vacuna contra la COVID-19 hablaba de que también las personas de baja escolaridad, pero quienes tienen un pensamiento conservador y, ojo, esto no está ligado ni a partidos políticos ni a ningún tipo de ideología espiritual o manejo de fe, tendían a creer y a compartir más este tipo de contenidos de desinformación. Pero no todo es malo. Vieran que yo tengo grandes aliados en esta primera línea y esos grandes aliados son profesionales de la salud que ha incursionado en comunicar y realmente lo hacen bien. Algunos, como la doctora María Luisa Ávila, ya lo hacía desde la pandemia de la H1N1. Pero también está Cristian Marín Müller, el virólogo, quien anteriormente estuvo incursionando en temas de cáncer de páncreas y ya con la pandemia de COVID-19 vino a reforzar la educación en temas de salud. O la viróloga Eugenia Corrales Aguilar, que es una de las personas con quien yo más hablo cuando necesito guía en los temas complejos. E incluso hay gente que lo hace de forma anónima en Facebook, como El Cirujano Odioso. También están en Twitter el intensivista Leonardo Chacón o el infectólogo Saúl Quiroz Cárdenas o también la médico Tatiana Blandón. Todos ellos han sido grandes aliados míos y puedo decir que con todos ellos he interactuado y los he entrevistado. A todo salvo al cirujano odioso que confieso no sé quién es y tengo una curiosidad bárbara de saber quién es. Pero más allá de lo que me puedan ayudar a mí en mi trabajo, cada uno de ellos tiene plataformas en sus redes sociales en las que educan. Ellos mismos se han convertido en divulgadores en pro de la salud de las personas. ¿Qué va a pasar después? Vean, ahora llegamos a un terreno álgido porque viene campaña política y la desinformación, este virus va a tender a mutar. Si hay nuevas variantes del SARS-CoV-2, las habrá de la desinformación y en campaña política va a crear nuevas variantes también. Y no creo que exista un candidato político que no vaya a ser víctima de la infodemia. Y sí, mucha de la infodemia va a estar relacionada con un futuro o eventual manejo de la pandemia en su gobierno. Pero para no sonar como muy desesperanzada sobre lo que vaya a pasar en un futuro, les voy a dar por lo menos mis consejos para no caer en ser portadores de este virus, enfermarnos y contagiar a alguien más. Son, por así decirlo, mis tips de periodista. Entrevisten a cada una de las informaciones que les llega para ver si son desinformaciones. ¿Y cómo se hace esto? Pregunten. Lo primero, ¿dónde? ¿Dónde vieron esto? ¿Les está llegando un pantallazo, nada más? ¿O es una dirección de internet a la que ustedes le pueden dar clic e ingresar? Si es lo primero, desconfíen. Si es lo segundo, pónganse a ver de dónde sale esa dirección. ¿Es un blog? ¿Es un medio de comunicación? ¿Es un serio? ¿Dónde? Punto dos. Mi tip número dos es ¿quién? ¿Quién escribe? Primero vean eso. Tiene un autor. Fíjense en quién escribe. Si es un medio de comunicación y ustedes ven que no viene firmado por alguien, desconfíen. Un periodista no solo firma para vean qué bonito que escribo y vean qué carga que soy. Un periodista que firma le pone el pecho a las balas y dice si hay algo incorrecto aquí, yo soy responsable. Y fíjense también quiénes vienen mencionados. Si son doctores, médicos, virólogos, especialistas en salud. ¿Realmente existen? Háganles un Google rápido, a ver quiénes están ahí. Mi tip número tres. ¿Qué? ¿Qué se dice del virus? ¿Se oye muy raro? ¿Hay cosas que se dicen parecidas de esto? Hablando de pandemia y de cualquier otra cosa, busquen el tema y vean si hay otras cosas similares que se están diciendo o si esto es completamente aparte. Tip número cuatro. ¿Cuándo? Ya para ir cerrando, este es el penúltimo. Fíjense en la fecha. La fecha es trascendental. La fecha es trascendental. En algo que viaja tan rápido como la pandemia, no necesariamente lo que se escribió el año pasado es cierto hoy. Estamos conociendo esto tan rápido que fíjense si hay cosas posteriores que digan lo mismo o no. ¿Por qué? En esto, la fecha puede estar desactualizada muy rápido. Y algo que se dijo hace tres, cuatro meses no puede ser cierto, puede no ser cierto hoy. Punto número cinco. Este es mi tip número cinco. El por qué. Y este por qué no se lo pregunten como entrevista a lo que les llega. Pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Por qué voy a compartir esto? ¿Por qué se lo voy a pasar a más personas? Si es porque ya yo hice mi pre-entrevista y las otras cuatro preguntas fueron concretadas con éxito y yo veo que todo eso es cierto, sí, realmente va a ser necesario porque voy a construir información y más bien esto va a ser una vacuna para la gente. De lo contrario, no compartan nada, que no pasen las otras cuatro preguntas porque esto sí es el virus. Para finalizar, es eso. Aunque no seamos profesionales en comunicación o en salud, todos podemos portar el virus de la desinformación y todos podemos contagiar a alguien que enferme con infodemia. Pero también todos podemos ser portadores de la vacuna y prevenir la enfermedad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.